Hoy, tema de objetivos. Soy Joan, psicólogo, y te puedes inscribir a mi canal por aquí o por allí. Muy bien, empezamos. Objetivos, logros, metas, aquello que queremos conseguir en la vida. Cerebro funciona con oxígeno, glucosa y dirección. Muy bien, los objetivos, estaría bien, es interesante que estén en congruencia, armonía o relación con nuestras necesidades. Las necesidades básicas, necesidades emocionales, de autoestima y reconocimiento, necesidades de creación y realización. Esas necesidades requieren de un autoconocimiento, conocerse para darse cuenta si tienen que ver con nuestra vida o son necesidades de otros que han puesto en nosotros, o otros que quieren conseguir cosas a través de nosotros. En todo caso, todo es una interrelación de enriquecedora, etc. Muy bien, lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo que más valoras en la vida en general o en un aspecto en concreto, en la relación, en el trabajo, en él. ¿Y qué criterios tienes para saber que lo que más valoras lo tienes o no lo tienes? ¿Lo consigues o no lo consigues? ¿Qué tiene que pasar o no pasar para que eso se dé en tu vida? Objetivos conectados, congruentes con necesidades, lo más importante para ti, lo que más valoras. Y así vamos a enfocar en esa estructura, organización, en ese orden que nos va a dar la orientación en la vida o en un aspecto, en un área en concreto. Pues entonces tenemos una guía, tenemos el timón de nuestra vida, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no conseguimos objetivos? ¿Qué pasa? Y entonces tenemos que ir a ver el sistema de creencias. ¿Aquellas declaraciones que en algún momento de nuestra vida entró como una sentencia y qué relación tiene eso con las profesores o personas importantes, autoridades, que han puesto en nosotros esas creencias? ¿Creencias que nos están limitando o creencias que nos están empoderando? Y entonces vamos a analizar ese sistema de creencias y vamos a observar qué está pasando en nuestro sistema de energía, si hay inversión energética, si hay autosabotaje, qué está pasando con las ganancias secundarias. Y entonces en este trabajo, en este plan de trabajo personal, nos vamos orientando en la vida, vamos enfocando nuestra energía en concluencia y en una buena intercambio y interrelación. Hasta aquí hoy, ¡ay! ¡Seguiremos!